Yo tengo trabajado bien, trabajado fuerte para poder suplir la falta de Moisés. Yo espero mucho que juegue. También tiene Fernando Hace. Hemos entrenado y conocemos la posición como contención, como primera contención. Esperamos suplir la necesidad y ayudar al equipo. El paso del equipo, tú como lo ves, vive en buen momento, cuarto lugar en la tabla. Y van contra un equipo que están empatados ustedes con ellos, como es Cimarron. Sí, en verdad. Temos buena equipa, hemos trabajado mucho. Y la posición yo creo que da para mejorar. Que la equipa tiene mucha calidad. Y espero mucho, espero mucho que la equipa crezca cada vez más. Y conquiste nuestro objetivo, que es el acceso. Yo creo que hace parte, pero somos la equipa campeón. Y todas las equipas van bien y con fuerza para contra nosotros. Y es eso, tenemos que focar, tenemos que trabajar, seguir trabajando para poder mejorar.